Caterine Jubinao lanza devolvera crítica contra el presidente Petro. Su soberbia no le permite ver que ya no tiene mayorías. La congresista remitió contra el mandatario por la reforma a la salud y por su propuesta de convocar una constituyente. La representante Caterine Jubinao de la Alianza Verde lanzó este sábado 16 de marzo duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y su gobierno. A través de la red X, la congresista cuestionó al mandatario por la reforma a la salud y por su propuesta de convocar una constituyente si no se aprueban sus proyectos en el Congreso. Jubinao aseguró que el presidente está desfinanciando el sistema de salud y promoviendo una crisis explícita. En ese sentido, señaló que hasta algo cadena el presidente de la nueva APS, que cercano al gobierno, reconoció que la UPC, unidad de pago por capitación, es valor anual que reconoce el Estado a las EPS por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud. Post, en los regímenes contributivo y subsidiado, no alcanza y pidió al Ministerio de Salud recalcular. Posteriormente, la congresista aseguró que el gobierno del Pacto Histórico está tomando ilegalmente los recursos de las atenciones en salud de hoy para pelear billones a de él. Hay 1,2 billones embolatados, según la Procuraduría, agregó. De acuerdo con Jubinao, la crisis financiera del sistema de salud no se resuelve con la reforma que plantea el gobierno Petro. De hecho, la grava, indicó. En la parte final de su crítica, la representante se enfocó en el tema de la Constituyente y aseguró que el mandatario no logrará el respaldo necesario para este propósito. Usted no ha logrado conciencias para reformar la salud, menos aún los tendrá para una Constituyente, dijo, y lo acusó de pecar de soberbia. Su soberbia no le permite ver que usted ya no tiene mayoría ciudadanas. De manera que su propuesta podría terminar en una contrarreforma regresiva a la Constitución que usted juró defender, señaló. Su incoherencia y traición a sus propias promesas son la prenda que sellará su lugar en los libros de historia, sostuvo. Las críticas de la congresista se dieron en respuesta a un intercambio previo de mensajes con el presidente en la red social. Oinao criticó al gobierno luego de que el INVIVA asegurara que el acetaminopén y la insulina están en riesgo de desabastecimiento. Estos son los problemas sobre lo que nos interesa distraer con babosadas. El sistema de salud está en pleno colapso. Miles de pacientes empiezan a verse comprometidos. Esto es inmoral, expresó. Posteriormente, el presidente Petro le respondió. Arremetió contra las EPS a las que culpó de los problemas del sistema de salud y tildo de inmorales a quienes apoyan su expoliación al pueblo. Claro que es inmoral. Dejaron deudas por 25 billones de pesos sin pagar a hospitales y clínicas. Si el EPS es corrupto, así ahora la mayor parte de las 25 que quedan se ha llevado 15 billones de las reservas técnicas. Mientras más recibían dinero del estado en esos 10 últimos años, dejaron morir a 340 mil colombianos por simple falta de atención. Inmoral, completamente inmoral, quienes apoyan esta expoliación al pueblo de Colombia. Eso termina en este gobierno, dijo Petro.